En el video se observa como una banda delictiva asalta pasajeros de la ruta Angelópolis, unidad 22. El asalto ocurrió el lunes por la mañana en inmediaciones de la parada del CIS en la vía Atlixcayo con dirección hacia Puebla. Elementos de la policía estatal lograron intervenir y lograron la detención de tres de los delincuentes, dos mujeres adultas y un hombre menor de edad. Se presume que al menos otro delincuente logró escapar. Los delincuentes ya están a disposición de las autoridades ministeriales.